Esta noche no te voy a mentir, pero espero que te apresen, que te apresen, que te apresen y que te apresen. Y es que si fuera por mi, seguro tu te enamoras, porque para contraser estoy las 24 horas. Es que tu me tienes loco, tengo libres de cabeza, y aquí te apresen loco, quiero ser el que te besa. Es que tu me tienes loco, sé que sabes la respuesta, muy suave, dame eso, muy suave, dame eso, muy suave, dame eso. Es que si fuera por mi, seguro tu te apresen, que 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 te apresen. Y es que si fuera por mi, que cosas no te darían, que te apresen, que te apresen, que te apresen, que te apresen. Y es que si fuera por mi, seguro tu te apresen, que 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 te apresen. Y es que si fuera por mi, seguro tu te apresen, que 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 te apresen. Y es que si fuera por mi, seguro tu te apresen, que te apresen, que te apresen, que te apresen, que te apresen.